Buenos días, familias latinas. Estamos muy contentos de estar este día con ustedes presentando este taller que nos ha pedido mucho las familias sobre salud mental, discapacidades del desarrollo y la policía. Mi nombre es Tandra Cos y soy la supervisora del programa de fondos de disparidad de la familia. A través de este programa recibimos fondos de parte del Departamento de Servicios para el Desarrollo en California para dar información a las familias latinas de habla hispana acerca de los servicios y recursos disponibles para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo de sus familias a través de lo que son los centros regionales, pero también los recursos genéricos. Voy a dejar que esté presente el resto del equipo y bienvenidos. Gracias, Sandra. Buenos días a todos. Mi nombre es Arlene Vázquez. Soy la especialista en apoyos para las familias. Solamente para recordarles que al final de la presentación se les va a compartir una encuesta. Les agradeceríamos mucho si no la podían llenar, ya que nos ayuda para futuros talleres y para saber qué les pareció el día de hoy. Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Norma González. Soy la coordinadora de Padres Líderes del programa y les quiero comentar que si ustedes tienen preguntas durante la presentación pueden usar el ícono que está en la parte de abajo de la barra de abajo que dice Q en A para escribir sus preguntas o también pueden irlas colocando en el chat y al final de la presentación Jessica estará respondiendo sus preguntas. Buenos días a todos. Yo soy Jessica, soy la oficial que está con el Departamento de Policía de Hayward y aquí voy a estar a presentar sobre la salud mental y a contestar preguntas que ustedes tengan aquí. Gracias, Jessica, por tu disponibilidad para este taller. Jessica es una oficial. Ella nació y creció en Hayward y Union City. Jessica, después de graduarse de la Universidad Estatal de California del Este de la Bahía, trabajó como cadete de la policía con el Departamento de Policía en San Francisco antes de ser contratada como oficial de la policía por la ciudad de Hayward. Jessica ha trabajado como oficial de patrulla respondiendo a llamadas de emergencia para el servicio y actualmente está asignada a la unidad de comando del distrito. Donde maneja problemas de calidad de vida en la ciudad de Hayward, incluidos vertederos ilegales, campamentos que crean preocupaciones de seguridad pública y grafiti. La oficial Bañuelos también trabaja con el equipo de evaluación mental de Hayward, donde se asocia con un médico de salud mental para ayudar a las personas que experimentan crisis de salud mental y es miembro del equipo de negociación de crisis de la unidad de respuesta especial del departamento. Cuando ella no está trabajando, le gusta jugar fútbol, viajar y pasar tiempo con su familia. Ella se enorgullece de ser una voz para su comunidad dentro del departamento de policía de Hayward y se siente honrada de estar invitada para hablar con nuestras familias acerca de este tema tan importante como lo es la salud mental, las discapacidades del desarrollo y la policía. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En Hayward, nosotros trabajamos con unos clínicos para ir a las llamadas que tienen que deber con salud mental, discapacidades del desarrollo y obviamente nosotros de la policía. Somos un equipo que somos un oficial y somos cinco oficiales que trabajamos juntos para ir a estas llamadas y un clínico o clínica que va con nosotros a estas llamadas. Respondemos a crisis, también pre crisis y si también gente no más necesita hablar con una persona que trabaja con social work para ir a todas estas llamadas. So, yo trabajo en la unidad de mando del distrito, somos cuatro oficiales, somos dos que estamos en el norte de Hayward y somos otros dos que estamos en el sur de Hayward. Lo que queremos hacer nosotros es que queremos mejorar la calidad de la vida, enlace con la comunidad, interacción y comunicación con las comunidades residenciales y comerciales y identificar problemas de la comunidad. Obviamente, nosotros queremos educar a toda la comunidad de las funciones de la ciudad, como acceder a los servicios de HPD y coordinar los recursos. Hay muchos problemas que hay y nosotros queremos hacer lo mejor que podemos hacer nosotros para ayudar a ustedes. Sabemos que hay mucha gente que no se siente cómodos hablando con la policía, sería por cosas personales, pero nosotros queremos hacer la voz, obviamente de la policía y la voz de ustedes para poder hablar con ustedes y tener esa relación. Sobre todo eso, tenemos diferentes cosas que hacemos nosotros, también somos patrulla, somos unidad de servicio especial, oficinas de tráfico, tenemos departamentos con la ciudad que también trabajamos con, son con código, los bomberos y también trabajamos mucho con el distrito escolar de Hayward y servicios sociales. Son los que también trabajamos con nosotros, estamos viendo todavía la primera diapositiva, estás tú en la segunda, si no se está en el mío enseña que ya estamos en la segunda. Ok. Puedes cambiar. Todavía no se ha enseñado tampoco. No. Ok. Ok. Un segundo, a ver si puedo arreglarlo de aquí. Es que el mío sí está, se está enseñando los, el segundo. ¿Tienes dos pantallas o una? Tengo dos. Nada más asegúrate que cuando compartes la pantalla que estás compartiendo sea la pantalla donde tú estás viendo la presentación. Ok. Ok. ¿Así? Perfecto, ya la vemos. Ok. ¿Me pueden ver a mí o no más la presentación? Las dos. Ok. Ok. ¿Sabes? Creo que a lo mejor va a ser mejor si tienen preguntas en este, en esto primero. No sé si entendieron todo eso. ¿De eso o? Sandra, ¿hay preguntas ahí o no? Sobre lo que acabo de hablar de? No. Tenemos una pregunta en el chat, pero no sé si es algo que vas a tratar más adelante. Ok. ¿Qué código es cuando uno reporta una crisis o incidente con una persona discapacitada y que la policía sepa que se trata de una persona con autismo? Ok. Sí, creo que vamos a hablar de eso en otro slide. Sí. ¿Me espero hablar de eso? Ah, si gustas ya que pases el tema. Ok. Ok, perfecto. Ah, aquí estamos en en este slide. Si se ve el tercero. Ahora sí. No sé por qué no se enseña. Ok. Jessica, creo que es aún el segundo. ¿Qué queremos que ustedes hablen si no hay emergencia? Ah, siempre hay preguntas sobre si una crisis es emergencia. Ah, hay unas cosas que deben de, tienen que pensar. Sienten que ustedes están, ah, que la persona que está en crisis va a hacer algo a hacerse daño a él o ella misma. Ah, va a ser emergencia. Si usted cree que ellos le van a hacer daño a otra persona en ese momento, también es emergencia. Si ustedes piensan que nada más necesitan alguien que venga a ayudarles para explicar, ah, que es lo que está pasando, que están, que creen que le pueden hacer daño a alguien, pero no en ese momento. Ah, entonces nosotros queremos que ustedes le hablan, hablen a el número que no es de emergencia. Ah, y la, eh, nosotros preguntamos que ustedes hagan eso porque solamente en la ciudad de Hayward hay solamente hay como creo que son ocho líneas para emergencias. Y cuando hablan en emergencias, nosotros tenemos que necesitar nuestra ayuda en ese momento. Ah, y por eso es cuando llega la policía rápido y llegan, ah, unas veces preguntando muchas preguntas rápidamente y como si hay urgencia en ese momento. Ah, si ustedes nos hablan sobre el otro, sobre el otro número, nosotros todavía vamos, ah, con, ah, pues obviamente con urgencia. Pero sabemos que todavía hay tiempo que podemos, ah, ah, fijarnos si hemos ido a esta casa antes. Ah, cuáles otros problemas hay en esta, en la, en la casa sobre, nos han hablado de, ah, de estas, ah, salud mental, llamadas, perdón, de salud mental. Ah, y todavía tenemos más tiempo para hacer todo eso. Ah, eso es lo que hace la patrulla de Hayward. Y luego nosotros en, ah, nosotros somos oficinas, nuestras oficinas están abiertas para contacto público, horario comercial. Por nosotros somos lunes a viernes, pero siempre hay un oficial aquí, ah, sábados y domingos también estamos trabajando. Ah, también, ah, eh, obviamente tengan en cuenta que no siempre hay oficial, ah, en todas horas con nosotros, pero, ah, siempre hay oficiales en que están en patrulla, patrulla también. Eso, si nosotros no somos los que vamos a las llamadas, van a ser la, ah, los oficiales que están, ah, en patrulla. Ah, también la del centro de comunicación, comunicación, nos, ah, nos manda las llamadas a nosotros, ah, cuando tienen que hacer de, con salud mental, ah, sería por teléfono o correo electrónico también. Y nosotros, ah, hacemos procesos analíticos, resoluciones de problemas para soluciones a largo plazo. La cosa es que con patrulla ellos tienen muchos problemas, ah, todos los días y nosotros nos queremos enfocar en problemas de, ah, que son, nosotros hicimos problemas de vida que van a ser, que son mucho, es mucho trabajo y tenemos que, ah, hacer llamadas o tener que, ah, hacer más. Un balón, siendo que no, para jazlar, peril oリantes. Entonces, ¿no pueden decir que estábamos、 seguir remitiendo investigando? Si te han entendido y denido, tulipas y descub janlar. Es que., es que. Son las tiendas increíbles. Al hacer la búsqueda de otros recursos para las prestas que les pueden ayudar. Sí. Como les expliqué a Sandra y darle mi español, estoy practicando todavía. Sí. Si tienen preguntas, también me pueden preguntar y si tienen que, tengo que explicar otras cosas mejor. Investigación, así. Gracias, Jenny. Ok. Deja seguir al otro. El sistema, como ya hablé de esto, pero el sistema telefónico del departamento, otra vez ese es el número que es de no emergencias. Y también tenemos, tenemos en inglés, también tenemos en español, tenemos en el policía, tenemos oficina de registros, cárcel de la ciudad de Hayward, centro de comunicaciones, vehículo, son todas las diferentes cosas que hay en el departamento de policía, oficina de tráfico, servicios de animal, asuntos internos, oficina de servicios para jóvenes y familias. Y la oficina de servicios para jóvenes y familias son las personas que trabajamos nosotros con mucho. Ellos nos ayudan con servicios. No sé si ustedes han trabajado con ellos, pero ellos nos ayudan con consejeras. También ellos hacen programas para el youth, los niños, si necesitan ayuda en encontrar alguien que pueda hablar con ustedes en español y ustedes no pueden hablar inglés y alguien que nada más les puede ayudar. Entonces, para ponernos en diferentes servicios, también nosotros ayudamos con eso. Aquí veo la pregunta que si hay un número de teléfono diferente, si se marca de un celular. No, no es el mismo número para todos. Se va a nuestro centro de comunicación y ellos pueden ver si es de celular o de casa. Disculpa, está un tantito lento. Estoy tratando de cambiarle. Este es nuestro equipo aquí. Ya tenemos, son todos los oficiales que trabajan con nosotros. Y aquí está la información. Voy a dejar esto acá para que ustedes, si le quieren tomar foto o si quieren escribir los números, tenemos nuestra sargenta. Ella también habla español. Si ustedes tienen preguntas, ella habla siete diferentes lenguajes. Soy yo que está en el Distrito Norte y tengo mi compañero que él trabaja también conmigo en el Distrito Norte. Y tengo a ellos, a otros tres que trabajan en el sur. Los que trabajan en el sur, también tenemos a alguien que habla español, el oficial González. Y ahí están todos nuestros números. Allí. Creo que le van a mandar a todo en su correo electrónico. Entonces, aquí lo voy a cambiar. Sandra, ¿quieres que lo deje por un poquito tiempo? Gracias, Jessica. Vamos a compartir estas diapositivas en un archivo adjunto a las personas con el correo con el que se registraron. Ok. Entonces, a las personas que se registraron y están asistiendo, les vamos a mandar una copia de la presentación para que tengan la información. Ok, perfecto. Y creo que también tengo mi información ahí. Cuando se acabe todo esto, también voy a poner algo arriba para que ustedes lo puedan ver. Ok. Y aquí no más estamos enseñando, diciendo que el enfoque es progresivo del Departamento de Policía de Hayward para la prevención del delito. Aquí tenemos la Oficina de Servicios para Jóvenes y Familias. Tenemos a la administradora Emily Young. Ella se encarga de todos los servicios. Es intervención de crisis de salud mental, consejera de salud mental basada en la escuela y consejería de salud mental basada en la comunidad y habilidades para la vida, diversión y justicia restaurativa. Y aquí también estoy leyendo las preguntas cuando me la están preguntando. Creo que sería mejor, Sandra, porque si estoy en el slide correcto para ver. Muy bien. Aquí tengo la pregunta si una persona reporta o llama a la policía por su incidente con una persona que grita y ofende y dice que decidió él es, pero no es tan persona. No, no es tan persona. ¿La ignoran? ¿La ayudan? ¿Qué se puede hacer? Cuando ustedes nos llaman, nosotros vamos a las llamadas. Si ustedes creen que esta persona puede ser agresiva o les va a hacer daño a alguien, nosotros vamos a ir a esa llamada. No es un delito estar gritando o ofendiendo a las personas. Podemos estar ahí para que nada no se convierte en delito o que se convierte, que se van a estar peleando, que la persona le pegue a usted. Vamos a ir ahí para tratar de ayudarles a ustedes allí, pero no es un delito. Entonces, todo lo que podemos hacer en realidad es hablar con ustedes y tratar de hacerlos dos entender y a ver qué es el incidente que necesitan ayuda. Gracias. ¿Quieres contestar la pregunta? Y aquí también tenemos a todas las otras cosas que también hacemos a los consejeros. Aquí tenemos en la policía, los consejeros trabajan lado a lado con los oficiales. Tenemos éxito infantil y familiar, silencia y conciencia del trauma, paciencia del cerebro y el desarrollo típico de los adolescentes, prácticas restaurativas, capacidad de respuestas cultural, aprendizaje socioeconómico. Y estos servicios están gratis gratis para Hayward. ¿Han ustedes tratado de o usado estos servicios con nosotros o creo que hay mucha gente que lo han usado? También lo que tenemos, los tenemos cinco médicos de nivel de maestría y doctoría doctorado. La mayoría es con licencia, jóvenes en alto riesgo y cobertura de la casa de Malabar. Esta casa nos ha ayudado mucho. Es cuando los papás a lo mejor necesitan tiempo para o necesitan que sus hijos vayan a una casa por un tiempo. Y sería si se están peleando mucho en la casa. Si hay problemas en la casa con el papá o los hermanos y necesitan como nada más un break, tiempo. Descanso, sí, tiempo de descanso para que cosas se calmen en la casa. Podemos nosotros ir a hablar con ustedes. Si ustedes sientan que necesitan ese descanso, nosotros podemos llevar al niño o la niña a esa casa. Obviamente hay otros requisitos y si tienen preguntas sobre eso, puedo llegar a mandarles a ustedes también. Qué son los requisitos para eso y nosotros hemos ayudado aproximadamente 300 jóvenes atendiendo. Tenemos que venir anualmente con nosotros. Aquí estamos hablando de la intervención de crisis de la salud mental. Nosotros lo que hacemos es respondemos a incidentes críticos. Tenemos a consejeras de crisis sin cita y evaluación de suicidio y homicidio. Esto somos vamos en equipos para hacer todo esto. Son llamadas que nos hablan al mismo número de teléfono que les enseñé. Y nosotros vamos con un clínico. Si está el clínico trabajando con nosotros para hacer esas evaluaciones. Nos enfocamos mucho en el clima escolar y las necesidades de socio emocionales de aprendizaje a de todos los estudiantes. Sirvimos a la mayoría de las escuelas en Hayward. El servicio directo son 10 hitos, respuesta a las crisis en todas las escuelas y modificaciones de COVID-19. Lo que estamos haciendo de modificaciones estamos haciendo mucho de como lo que estamos haciendo hoy son los Zoom. Las presentaciones o hablando con ellos, los consejeros también pueden hablar con ellos sobre Zoom. Ahorita el problema que estamos teniendo es que no tenemos a los oficiales en el distrito de la escuela porque la ciudad no quería a los policías allí. Estamos tratando de todavía trabajar con las escuelas. Todavía respondemos a los problemas que están pasando en la escuela. Pero se toma tantito más tiempo, obviamente, porque no tenemos a los oficiales allí. Y es un problema que sí estamos teniendo porque hay muchos niños que están sufriendo de salud mental, especialmente ahorita con todo lo que ha pasado sobre el COVID. Estamos tratando de trabajar con las escuelas, a ver si nos pueden traer para atrás para poder hablar con ellos. Porque hay muchas preguntas sobre la salud mental en las escuelas. Entonces todavía estamos tratando de hacer eso. Aquí veo la pregunta que si hay un programa para incluir a los niños con autismo para que ellos no teman de la policía. No tenemos un programa. Es algo creo que podemos trabajar con esa persona si ellos quieren que nosotros hablemos con los niños. Pero desde ahorita no tenemos un programa para eso. Pero es algo que puedo hablar con la supervisora a ver si podemos hacer eso. Pero creo que el condado sí tiene otros programas. Pero voy a fijarme a ver si podemos encontrar algo para ustedes sobre eso. Ok, como estaba explicando, ahorita tenemos dos programas. Son como si son dos programas. Es el Heward Evaluation and Response Team. Es lo que dice Heart. Es un nuevo programa. Es para servir a los miembros de la comunidad que ayudan en enfermedades mentales, abuso de sustancias y personas sin hogar. Son dos programas que se llaman MIHU y MET. Aquí abajo tenemos lo que significa. Es como un equipo de crisis móvil. Los dos son de eso, pero uno es antes de la crisis y uno es durante la crisis y después de la crisis. Es para vincular a las personas con los servicios y reducir la necesidad de que intervengan los agentes de la policía. Es un programa piloto que dos equipos móviles son diferentes, como les expliqué. Es uno antes de la crisis y uno durante la crisis. Y es la asociación entre la ciudad, el condado y las organizaciones comunitarias. MET cuenta con un oficial y un médico también. Lo que hacemos, tenemos a alguien trabajando hoy. Es un oficial. Están en carro de policía. Es un oficial y es un clínico que están trabajando juntos. Ellos solamente su único trabajo es responder a las llamadas que tienen que ver con salud mental. Lo que van y hablan con la persona. Puede ser lo que sea. Puede ser que no se sienten bien hoy, sufren de depresión o sufren de bipolar. Puede ser lo que sea. Si toman medicaciones, no toman medicaciones. Ha pasado tiempo que no han tomado sus medicaciones. Nosotros vamos, hablamos con ellos y también el clínico, la clínica habla con ellos sobre qué es lo que está pasando en ese tiempo. Cuando va la policía y el clínico, es importante que ustedes sepan, es también nosotros somos los que van cuando están en crisis. Y puede ser que están violentos o no están violentos y nosotros todavía vamos a responder y si respondemos con el clínico, con nosotros. Pero el clínico no va a hablar con la persona hasta que todos, la policía piensa o sepa que todo está bien y que ya está todo bajo control. Los oficiales que van con, que están trabajando con los clínicos, son oficiales que están entrenados en negociaciones de crisis. Somos, creo que somos unos ocho, ocho oficiales en el equipo y cada de nosotros estamos entrenados en negociación de crisis. El otro programa que tenemos es el MIGIO, también ellos son de crisis móvil, solamente que no es un policía que está trabajando con ellos, es un médico y es una consejera que está trabajando con ellos. Entonces, solamente ellos responden cuando es antes de la crisis y cuando nosotros decimos antes de crisis, estamos hablando de esa persona que está, que tiene depresión o tiene o hasta autismo, lo que lo que sea. Ellos están enseñando señas que a lo mejor van a tener una crisis. Y yo creo, de lo que yo sé, es lo que empiezan a enseñar es no estar comiendo, no están tomando sus medicaciones, no quieren salir de su cuarto. Son cosas que ustedes van a saber porque ustedes no conocen a esa persona, a su familiar mejor que nosotros. Entonces, si ustedes empiezan a ver esas señas, ustedes pueden, va a ser pre-crisis. Entonces, nosotros, nos hablan a nosotros, nos están diciendo lo que está pasando. Entonces, nosotros mandamos a ese equipo para ir a evaluar a esa persona. Si ellos piensan que esa persona se puede hacer daño a un mismo o a otra persona en ese tiempo, entonces nos van a hablar a nosotros, que es el policía y el clínico, para hacer otra evaluación, para ver si los vamos a poner en un, se llama 5150. Y lo que es, es que nosotros tomamos a esa persona y no es un arresto, pero yo lo explico como un arresto solamente porque es que lo estamos diciendo que ellos tienen que ir. Estamos básicamente forzando a esa persona a ir a un hospital para ver un doctor de psicología, para que le hagan su evaluación a ellos. Y ahí lo que hacen es, toman en cuenta a ver cuáles medicaciones ellos tienen, qué están tomando, cuáles son los síntomas que están teniendo y qué es, cómo le podemos ayudar a esta persona a tener un plan en eso. Y este programa aquí es en Hayward. Sé que hay alguien preguntando por otro condado. Aquí es de Hayward en el condado de Alameda. Creo que sí hay otros programas en otros condados. No puedo decir si sí o no, porque la verdad no sé, pero estos son programas pilotos que apenas estamos empezando aquí. Pero es una pregunta que ustedes preguntar a sus departamentos a ver si ellos tienen otra cosa. Hay otros nombres también sé que para la Alameda tenemos otro equipo que se llama Alameda. Creo que es salud. Behavioral Health. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros, nada más que nosotros nos estamos enfocando en la ciudad de Hayward, porque a veces como no hay muchos clínicos y todo de Alameda está bien grande. Entonces lo queremos asegurar que nosotros siempre tengamos un clínico aquí en la ciudad de Hayward para estos tipos de llamadas. Y aquí, como les expliqué, que todos los oficiales que están en el carro con los clínicos están entrenados en negociaciones de crisis. Aquí se los define. La negociación de crisis es una técnica para las fuerzas del orden público. Se comunican con personas que amenazan con violencia, incluidos sujetos atrincherados, secuestradores, acosadores, amenazas, violencia en el lugar de trabajo, personas que amenazan con suicidarse. Nuestro equipo de negociación se desplija en cada llamada SWAT para lograr una resolución pacífica para todas las personas involucradas. Todos los miembros del equipo pasan por una formación continua para seguir desarrollando sus técnicas y habilidades de comunicación. También vamos a un curso del FBI 40 horas y vamos a una conferencia de 32 horas organizada por la asociación de negociación. Y durante el año tenemos que hacer otras 100 horas adicionales. Yo les puedo asegurar a ustedes de aquí en Hayward, no puedo hablar por otras ciudades, pero nosotros tenemos entrenamiento cada mes en negociaciones de crisis. Siempre estamos tomando clases y siempre estamos practicando, tratando de mejorarnos para cuando vamos a estas llamadas. Tenemos ocho miembros del equipo ahorita y tenemos a cuatro personas que hablan español en el equipo ahorita. La otra cosa que está haciendo la ciudad de Hayward es no podemos obviamente tener a todos en el equipo de la negociación de crisis, pero lo que estamos haciendo, estamos mandando, tratando de mandar a cada oficial a entrenamiento para intervención de crisis. Es diferente porque nada más es una clase de una semana, son 40 horas, pero lo que hace esta clase es proporcionar a los agentes del orden público la cognición, la información, los recursos y las habilidades que permiten a la resolución afecta de problemas y promueven resultados positivos al responder a incidentes que involucran a consumidores de salud mental. Este objeto se logra cuando los oficiales exhiben mayor conocimiento de temas relacionados con la salud mental. Siempre están cambiando las cosas con la policía, siempre estamos tratando de mejorarnos porque no creo que la policía tenga tan buen, ha tenido antes soluciones buenas o cuando estamos hablando con personas de salud mental. Es un tópico, es un tópico, es nuevo para nosotros en la policía, no es un tema nuevo para todos, pero sí es un tema que estamos empezando a hablar más de con la policía. Sabemos que es un problema en el pasado, como la policía ha tratado de resolver los problemas, pero es algo que queremos que cada oficial ya empiece a entender y entrenar en, porque es algo que está pasando mucho y estamos viendo mucho, especialmente ahorita después de COVID. Y aquí todavía es comprensión de las leyes que protegen a las personas con discapacidad, habilidades mejoradas de la escalada y resolución de crisis, provisión de referencias, recursos, información y seguimiento para los consumidores y sus familias. Reducción del estigma y las suposiciones y sensibilidad cultural y reconocimiento. Otra vez sabemos que la policía tiene que entender más sobre la salud mental y queremos mandar a cada oficial a este entrenamiento en el condado de Alameda para que podamos mejorarnos en este tema. No sé si quieren que hable más sobre un tema o cómo le pueden hablar a la policía o cuál información. ¿No creen que hay otras preguntas, Arlene? I know you want to read that. Gracias, Jessica. Nada más quería extender un poquito en relación a lo que hablaste del 5150. Ese es un código, el código 5150 que se refiere a un código legal en California para el internamiento psiquiátrico temporal e involuntario de personas que representan ya sea un peligro, un riesgo para sí mismos o para otros debido a una enfermedad mental. Entonces, esto es un código que utiliza la policía cuando ya pueden, tienen que pasar a esa otra etapa de ponerlo para que hagan esa evaluación. Y sé que hable tantito sobre esto, pero una pregunta que hemos tenido mucho es cómo de cuando nos hablan a nosotros, qué es que, cuál información es que nosotros como oficiales necesitamos. Todo, queremos saber todo de esta persona, qué es lo que tiene, cómo responde la persona a policía, hay algo que le ayuda a calmarse, es violento, no es violento, qué medicaciones está tomando, ha ido, ha tenido un 5150 antes, es nuevo lo que está pasando, Cualquier información que ustedes tienen o tengan sobre la persona y qué es lo que está pasando con ellos, queremos todo. Esto nos ayuda para saber cómo vamos a responder a estos tipos de llamada. Algo que nosotros empezamos o lo que estamos nosotros pensando de es esta persona tiene arma, si tiene la persona arma, es agresivos, ha peleado con la policía antes. Todo esto es importante porque tenemos que tener un plan. No queremos hacerle a nosotros daño a ninguna persona y especialmente a una persona que ya tenga miedo de la policía y queremos mandar a las personas correctas que sepan cómo hablar con esas personas o que tengan tantito más entendido de lo que está pasando. Gracias Jessica y muy importante este tema, nos gustaría entrar un poquito más a fondo en lo que es las discapacidades del desarrollo porque la mayoría de las familias que están asistiendo el día de hoy tienen hijos o algún familiar que tiene alguno de los de estas condiciones que es autismo, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, parálisis cerebral, epilepsia o alguna otra condición que no necesariamente son de salud mental. Hay algunas veces que hay clientes del centro regional que tienen un diagnóstico doble, pero en otras ocasiones no. Entonces hay una pregunta aquí de una de las mamás que dice tengo un hijo de 15 años con autismo, tiene crisis muy fuertes. Me ha sugerido una psicóloga llamar a la policía cuando tenga una de sus crisis, pero me he negado a hacerlo por temor que le puedan hacer algo por algunas noticias que he visto donde le han llegado a disparar. Y ese es mi temor. Por eso nosotros cuando queremos que ustedes nos hablen y nos digan lo que está pasando, es por eso es bien importante que nos expliquen qué es lo que si tienen autismo, sus hijos o sus hijas no debería de pararle. Ustedes de hablarle a la policía y entiendo que han visto a cosas, cosas que le han pasado a la gente. Les quiero decir que nosotros sí estamos entrenados y nosotros tenemos también a un clínico con nosotros. Si su hijo o su hija no quiere hablar con la policía o le dan miedo a la policía, tenemos a ese clínico que está con nosotros que habla con esta persona. Lo único que nosotros queremos es que si su hijo o hija no tiene arma con ellos y no le va a hacer daño a ellos mismos, a otra persona en ese momento. Entonces la policía en verdad no va a ser la persona que va a estar hablando, va a ser el clínico que va a estar hablando con 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 su hijo o su hija. Estamos entrenándonos para el arma de nosotros es lo último que nosotros queremos usar, no es la primera cosa que nosotros queremos usar. Nada más queremos que todos estén bien y que nada le esté pasando, que nada esté pasando en ese momento. Otra vez estamos entrenados en hablar con con personas que están sufriendo de autismo y nosotros vamos a tratar de encontrar diferentes modos de comunicarnos con con ellos, si es sentarnos con ellos, juntos de ellos y hablar juntos o ir a su cuarto o como sea que quieran comunicarse con nosotros, pero nunca la primera cosa nunca es que le queremos hacer daño a otra persona. Eso, gracias Jessica por la información, nada más también para dar un poquito más de información a las familias que están en este taller. Los centros regionales tienen también equipos de respuesta de crisis, le llaman crisis response team, entonces es importante que ustedes estén en comunicación con su coordinador de servicios si su hijo está presentando este tipo o cualquier tipo de comportamientos para que ellos puedan hacer a darle seguimiento y hacer una referencia. Entonces, lo que hacen estos equipos, lo que hacen estos equipos es de que vienen a su casa y empiezan a hablar precisamente acerca de qué es lo que lo llega a escalar a niveles de crisis, cuáles son las cosas que le molestan para conocer mejor y todo lo documentan. Entonces, entonces, se le puede estar dando intervención, ellos incluso tienen también servicios de que si usted está fuera en su casa o está en una tienda y su hijo empieza a tener una crisis. Claro, en casos de emergencia hay que llamar al 911, ¿verdad? No vamos a esperar, pero ellos también tienen una respuesta rápida y ellos pueden venir a ayudarle, incluso pueden servir muchas veces como un intermediario entre la policía y la familia, porque hay que ser realistas. Cuando estamos en cualquier tipo de crisis, pues, lo último que pensamos es la información, muchas veces se nos bloquea, nos ponemos nerviosos, entonces es un poquito difícil pasar esa información. Por eso, también les digo, el centro regional tiene equipos clínicos en donde pueden dar recomendaciones y algo que estábamos comentando, Jessica, de lo que les decíamos a las familias en nuestros grupos de apoyo, les acabamos de dar a cada uno un binder, un folder, en donde tienen ahí un perfil de salud. Les comentábamos que si llenan ellos ese perfil en donde viene ahí, qué medicamentos está tomando, cuál es el diagnóstico que tiene, cuáles son ciertos tipos de comportamientos, eso también les pudiera a ustedes servir para el momento de una crisis que le puedan dar esta información por escrito. Jessica, ¿les pudiera servir si las familias llenan este perfil en donde pongan toda esa información por escrito y en caso de una emergencia se los podrían dar a ustedes? Sí, como les expliqué a ustedes, sería buena información para nosotros, ahorita no tenemos algo como eso o un programa o un modo de hacer eso ahorita, pero si ustedes se lo dan a Sandra, creo que yo y hoy vamos a hablar a ver cómo es que podemos nosotros tener esa información para ayudarnos a nosotros. Porque como ella explicó, cuando es tiempo de crisis, lo último que estamos pensando es en cuáles medicaciones está tomando la persona y nada más queremos que ayuden, que ayudemos a esa persona en ese tiempo. Creo, creo, si pueden ustedes poner toda esa información y Sandra o Arlene me la van a pasar toda esa información. La idea, Jessica, es de que las familias la llenen y la tengan con ellos, porque como es información confidencial, no podemos compartirla, pero que ellos la tengan para el caso de una emergencia. O algo y ellos no lo den a nosotros. Ok, ok, gracias. También hay otra pregunta, si sabes, en la ciudad de Oakland, ¿cómo podemos contactar a la policía? Ah, sobre emergencia, va a ser el, yo creo que ustedes saben, eso va a ser el número, el número mismo, el 911, ahorita deja ver cuál es el de Oakland, que no es de emergencia, para que ustedes lo tengan. Déjame un segundo. Creo que el número va a ser, si no les quiero dar el número equivocado, lo que voy a hacer es, yo voy a ver cuál es el número y se lo voy a mandar a Sandra y ella que se los pueda mandar a ustedes, porque hay muchos diferentes números y no le quiero dar el equivocado. Entonces, cuando encuentre ese número de, el número de Oakland, se lo mando a ella. Gracias, Jessica. Este, tengo una persona que tiene la mano levantada, le podemos dar la opción para que haga su pregunta verbal o ya sea comentario a señora Ana O. Ana, ya le di la opción para que pueda prender su micrófono y hacer su pregunta. A lo mejor no está disponible, pero igual si tienen alguna pregunta, pueden seguirlas poniendo en el Q&A, las podemos leer o ya sea en el chat, también pueden levantar su mano para poderles dar la opción para que les puedan hacer la pregunta que tengan antes acá. Gracias. En el chat, también creo que alguien puso ese número de emergencia de celular en Oakland. Es uno de los números que también tengo aquí, pero enseño otros dos, entonces no quiero, no sé si es ok. Sí, creo que es entonces el 5 10 7 7 3 2 1 1. Ok. Hay unas otras preguntas. Por el momento no se ve que se hagan escrito preguntas. Gracias, igual si tienen alguna pregunta. Creo que Delfina acaba de levantar su mano. Ya le di la opción, Delfina. Estaba preguntando que es que entré apenas porque no encontraba el enlace hasta que una compañera me lo envió por WhatsApp. Entonces, entré tarde por eso. Mi pregunta es, el código eso que mencionaste es, ¿todas las policías tienen ese, conocen ese código? El 51 50. Sí, sí, las únicas personas que pueden hacer ese código son las policías y son los clínicos. Entonces, nosotros somos los que estamos, todos los policías en California deben de saber ese código y deben de saber cómo hacer esa evaluación. Y también quería agregar, Delfina, que aunque se conectó un poco tarde, estamos grabando esta presentación y entonces si se perdió de alguna información, vamos a publicar este, esta grabación en nuestro canal de YouTube. Y también enseguida, pues, también les vamos a mandar las diapositivas al correo electrónico al que se registró para este taller. También veo que Rosa Ibarra tiene la mano levantada. Ya le di la opción para hacer su pregunta. Sí, buenos días. Mi es un comentario y también es una pregunta. Hace tres años en la ciudad de San Leandro, la policía festeja o conmemora el Día de Awareness de Autuismo y hicieron una actividad que me gustó mucho porque invitaron a todas las personas que tuvieran con niños con discapacidad y les tomaron una foto y era para su nombre. Y si queríamos compartir su discapacidad y ellos lo iban a tener como en un file en la ciudad de San Leandro, la policía de la ciudad de San Leandro. Y me pareció buena la idea porque ellos ya tienen un file de las personas que tienen discapacidad. Porque hay algunas personas que, como mi hijo, que tiene una discapacidad mental, pero él trabaja, estudia, como quien dice, parece normal. Entonces, a mí sí me gustó mucho esa idea. ¿Habría alguna posibilidad que la ciudad de Hayborough hiciera lo mismo? Yo lo he intentado hacer aquí en Oakland, pero me dicen que no hay recursos, desafortunadamente. Es algo que yo puedo mencionar a mis supervisores. Ellos son los que hablan con los de la ciudad para ver si es algo que podemos hacer. Yo creo que es una gran idea y voy a hablar con ellos sobre eso. Entonces, dices que les tomaron una foto y nada más su... Sí, era como sin violar su privacidad, era su foto y su nombre. Y incluso tenía el nombre, el cuadrito de autismo. Y si quería uno compartir la discapacidad de estarla bien, si no, no. Era nada más para que ellos tuvieran un registro que uno... Que esta persona tiene discapacidad en caso de emergencia. Y usted dijo que era San Leandro. Salía en la ciudad de San Leandro. Podemos hablar con ellos porque hay cosas, obviamente, que estoy pensando, como lo ponieron en un sistema o es algo que ellos cargaron con ellos. Entonces, vamos a hablar con ellos. Yo le digo a mi supervisora a ver qué es lo que podemos hacer, pero creo que sería bueno hacer eso. Muchísimas gracias. Y gracias por la pregunta y también está Jessica. No veo más manos levantadas, pero sí igual si tienen preguntas con confianza, este es el espacio ahorita para que hagan sus preguntas. Veo que Mari Suazo tiene su mano levantada. Ya le di la opción. Mari. Sí. Señora Mari, dale aquí la opción para que pueda aplicar su micrófono. Ah, sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Este, tengo una pregunta para la oficial que está con su presentación. Este, yo no pertenezco a esa ciudad, pertenezco a otra. Y quería preguntar, ¿qué sería la mejor opción para que aquí en mi ciudad pueda tener como, como, pueda averiguar si tienen esos entrenamientos que ustedes tienen? ¿O se pueda implementar algo? Ah, es que yo me recomendaría para poder. Ay, lo que hacemos, lo que hicimos nosotros es los oficiales, pues no fueron los oficiales, si ustedes van a sus juntas de su ciudad, debe, yo creo que deben de mencionar que quieren estos programas para los oficiales. Les puedo decir que aquí en el condado de Alameda, creo que están mandando a todos los oficiales o quieren mandar a todos los oficiales a estas clases. Y sé que no somos nosotros, somos, es Oakland y creo que San Leandro, que han mandado y Union City también, que han mandado a estos oficiales. Ustedes le pueden hablar al departamento y preguntar si los oficiales están entrenados en este crisis o también pueden hablar con las juntas del distrito, de su condado o su ciudad. Sería donde preguntan esas preguntas. Muchas gracias, Jessica. Y aquí es parte de lo que nosotros como comunidad también podemos exigir. Recuérdense que parte de lo que pagamos de impuestos se usa precisamente en todos estos servicios, incluyendo la policía, los bomberos. Entonces, no tener miedo de preguntar qué es lo que se está haciendo en su ciudad. Muchas veces también tienen personal, policías que hablan en español. Nosotros agradecemos mucho la conexión con Jessica y que pudimos dar este tema. También hemos tratado de investigar en el condado de Alameda para traerles la información, pero simple y sencillamente de preguntar qué entrenamientos están teniendo. Porque también ha habido a lo largo muchos casos que se confunden, como te comentaba, de salud mental, cuando nuestros hijos con discapacidades o los clientes del centro regional, pues no tienen una condición de salud mental. O sea, lo que tienen es un diagnóstico de discapacidad intelectual o del desarrollo. Entonces, también ver en ese aspecto cómo es que la policía está interviniendo. Gracias, Sandra. Creo que había visto que la señora Felicitas tenía la mano levantada. No sé si aún tenga alguna pregunta. Le di la opción positiva. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por este entrenamiento y muy necesario en nuestra comunidad. Y mi preocupación es nosotros como padres estamos recibiendo la información. Sabemos qué es lo que se tiene que hacer, pero nuestros hijos de verdad tienen verdadero terror a la policía. Ellos no saben cómo actuar con ustedes cuando esto pasa. Mi hijo es adulto. Él hace su vida regularmente, asiste al colegio, puede hablar, comunicarse, pero cuando se trata de ustedes, él enmudece y no sabe cómo actuar. Mi único consejo que yo le he dicho a mi hijo es cuando te pare la policía, que te confunda o algo y te diga, tú conoces tus derechos, yo no sé mis derechos, háblenle a mi mamá. Pero la verdad sí nos asusta mucho, porque han pasado casos en que conocidos de él han tenido crisis o han tenido algún episodio con la policía y la policía les ha tirado con su arma. La verdad les tira un balazo o algo, entonces mi hijo de verdad tiene mucho miedo. No sé cómo podemos hacer para que nuestros hijos tengan contacto con ustedes, para que nuestros hijos sepan por parte de ustedes cómo ellos tienen que actuar en una situación en la que se vean involucrados. Gracias. Bien importante todo eso. Yo creo que hay diferentes cosas que podemos hacer. Es tantito más difícil cuando ya son adultos porque no hay, no vamos a las escuelas o no podemos hablar, no hay donde podemos nomás ir a hablar con ellos. Lo que yo digo y siempre les digo a todos es si vienen a ver a un oficial, no nos tienen, no, no solamente nos pueden, nos tienen que hablar cuando estamos en una llamada. Nos pueden, nos pueden, si estoy, yo siempre digo, si estoy agarrando café, si estoy comiendo, ustedes pueden venir a hablar con nosotros, decirnos, presentarse, quién, quién soy, si tienen preguntas, hablen con nosotros. Sé que es difícil a veces porque tienen miedo y nosotros entendemos eso, pero yo creo que eso sería un buen modo. También es que queremos estar hablando, haciendo cosas así, no solamente para los papás de estos niños, pero para los hijos que puedan hablar con nosotros y hacer otros entrenamientos. Yo creo, tenemos una academia en español para adultos que hacemos en cada verano y siempre mandamos esa información. Se la podemos mandar a Sandra para que yo, ella también se la pueda mandar a vosotros y esa academia no es estilo policía o militar. Es una academia que nosotros hablamos con ustedes y les enseñamos todas las cosas que hacen la policía y todos los los recursos que tenemos para para estar en esa academia. Lo que queremos hacer, como ahorita no estamos hablando, no es que no estamos, no estamos trabajando mucho con las escuelas porque ya no tienen a los oficiales allí. Yo creo que es muy importante que esos familiares, los papás vayan a hablar también con las escuelas y sugerirles qué importante es que la policía venga a hablar con los niños porque no es un tema nuevo que los niños o personas en general tengan miedo de la policía. No es algo que tenemos que hacer más, es hablar con el público, pero eventos que haya con la policía. Sugeremos que ustedes vengan a esos eventos y hablen con nosotros. No es como se ve en la tele. No, nosotros muchos aquí en Hayward son crecimos aquí. Yo crecí en Hayward en y yo soy de aquí y muchos de nosotros. Obviamente queremos ayudarle a todos queremos ayudarle a la gente. No queremos que tengan miedo y nada más es simplemente venir a hablar con nosotros y pues también nosotros hacer el esfuerzo de ir a eventos. Como les expliqué, la academia de policía tenemos y también tenemos para adultos y tenemos para niños también. Y toda esta información se la puedo mandar a Sandra para que ella se los pueda mandar a ustedes. Creo que empieza en junio o julio, pero yo creo que serían los modos mejores para ver toda esa información. Muchas gracias, Jessica. Claro que sí, nosotros se las hacemos llegar a las familias y muchas gracias también, Emma, por compartir este comentario. Yo creo que gran parte de lo que se trata este taller es tener esta conversación, no nada más es la presentación y que ustedes escuchen y vean, sino también esta interacción es muy importante porque a veces ustedes son la voz de otras mamás que no se animan a preguntar, pero todas las preguntas son válidas. Entonces, Jessica tiene este espacio reservado para nosotros. Vamos a seguir en conexión con ellos para dar seguimiento y seguir organizando más eventos o más talleres. Les quiero también dejar saber que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con la oficina de Disability Rights California, que es la oficina de los derechos de discapacidades en el estado. Y ellos también están muy interesados en este tema. Estamos trabajando para poderles traer un taller con varios abogados de esta oficina. El taller va a ser acerca de nuestros derechos como padres con la policía local, bomberos y las policías escolares. Entonces, más adelante les vamos a dar esta información. Pero todo esto surge de los comentarios que ustedes nos hacen al llenar las encuestas. Es bien importante para nosotros escuchar de ustedes qué les parece este tipo de talleres, si han aprendido algo nuevo, si les gustaría ver otro tipo de temas, cuáles son las necesidades que ustedes están teniendo o la información que les interesa obtener. Entonces, les agradecemos mucho si pueden llenar la encuesta porque a final de cuentas también pues nosotros recibimos fondos como les comentaba del departamento y cada año sus fondos pues están distribuyendo y nosotros estamos trabajando con la comunidad latina de habla hispana. Principalmente en Alameda y Contracosta, pero también ahora con la tecnología estamos llegando pues a más familias en todo el estado. Entonces, si tienen alguna otra pregunta. Norma, Arlín. Sí, María Solorzano. Yo le di la opción para que haga su pregunta. Señora María, creo que se le apagó su micrófono. Si no, ahorita podemos regresar para darle la opción para hacer su pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta del chat? Sí. Gracias. Dice, ¿están entrenados cuando las escuelas llaman a los policías? ¿Cómo tratan estas crisis en las escuelas primarias? Sí, también estamos entrenados en las llamadas de la escuela. Las tratamos como lo mismo. Lo que queremos es tener información de la escuela. Queremos toda la información de la escuela. Y dependiendo en qué está pasando, porque cada crisis es diferente para cada persona. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Otra vez depende. Nosotros vamos, primero hablamos con la escuela, con la oficina. Y si el alumno está solo o está en clase o depende qué está pasando. Lo que queremos hacer es nosotros estar con ese alumno solamente. Nosotros y el clínico y esa persona para que no esté distraído con todo lo demás que está pasando. Entonces, hablamos con ellos como hablaríamos con ellos en su casa y tratando de ver qué es lo que está pasando. Cómo le podemos ayudar a esa persona. Depende en la edad del niño o la niña, qué es lo que está pasando y qué es la crisis que está pasando. Y también hablamos con los papás. Tratamos de hablarle a los papás a ver qué es, qué está pasando en la casa, a ver cómo le podemos ayudar. Entonces, sí estamos entrenados y depende en la situación, en la crisis, cómo vamos a responder. Gracias, Jessica. Tenemos algunas otras manos levantadas. Le voy a dar la opción a Mari Suárez. Mari, ya tiene la opción. Sí, una vez me tocó mirar un caso de que llamaron a la policía para un estudiante de primaria. Y el policía lo esposó y lo quería hacer firmar un documento. Y yo creo que no todas las policías están entrenados porque a un niño de tan corta edad creo que no es apropiado tratarlo de esa manera. Y menos hacerlo firmar un documento. Si no, el niño ni sabía leer, pues es un niño con síndrome Down. Yo creo que hace falta más entrenamiento porque eso ya sucedió hace unos años atrás. ¿Y era aquí en la ciudad de Hayward? No, no, no era necesidad. Ok. Sí, es algo que, como estaba explicando antes, no es un tema nuevo, pero sí es un tema nuevo que ya están empezando a enfocarse mucho para la policía. Entonces todavía estamos mandando a la gente a entrenar. No creo que eso debía de haber pasado, pero otra vez yo no estaba allí en esa situación. Yo no puedo hablar sobre lo que pasó, qué hizo el oficial o por qué hizo eso el oficial. Pero sí quiero decir que si estamos entrenándonos, queremos hacernos mejor y que esas cosas no pasen otra vez. Entonces es importante también y eso en cada situación es si nosotros no exactamente sabemos qué es que está pasando. No sé, no sabemos qué está pensando o qué ha pasado, qué o por qué hizo eso el oficial. Entonces tenemos que averiguar qué es lo que está pasando, porque hay diferentes cosas que pueden pasar, pero no puedo hablar de lo que hizo ese policía porque no sé o por qué la situación en por qué eso pasó. Pero sí creo que debe de haber más entrenamiento y ojalá que eso. Esas personas supieron que eso no es lo que debieran de hacer y ha ido al entrenamiento que debían de ir a. de hacer. Gracias, Jessica. Vamos a ver si María Solozano está disponible. Ya le prendí su micrófono, si gusta hacer su pregunta. Señora María está disponible. Bueno, si no, vamos a continuar con Norma Alonso. Sí, buenos días. Buenos días. Es como dijo la mamá, a veces no en todos los condados están entrenados los policías, porque como dice la mamá, a veces uno tiene miedo de hablar porque a veces no sabe cómo uno, cómo van a reaccionar las personas. Y, pues, como dijo la mamá hace un rato, yo tuve un caso, o sea, pero no era de mi familia, sino de un niño también. Y, pues, sí, sí lo esposaron al muchacho y yo sí me metí y a mí me querían hacer cargos. ¿Sí me entiende? Y, pues, sí, yo quisiera que sí, yo informarme aquí en mi ciudad a ver si hubiera más capacitación para los oficiales. ¿En cuál ciudad? ¿De cuál ciudad estaba? Perdón, como que se me apagó su micrófono. Déjale, le doy la opción. ¿Norma? Sí, aquí estoy en el condado de Santa Bárbara. No puedo, otra vez, no sé cuál entrenamiento ellos tengan. Lo que puedo decir es lo más importante es decirles a los oficiales o cuando hagan estas llamadas, decirles a los oficiales qué es lo que está pasando o qué es lo que las discapacidades que tiene esta persona y darles toda la información. Porque nosotros a unas veces vamos a llamadas donde no tenemos información y no sabemos lo que está pasando. Entonces estamos tratando de averiguar qué es lo que está pasando o qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos de comunicarnos con la persona. Pero cuando hay muchas cosas pasando en ese tiempo, en ese momento, entonces es posible que puedan hacer un error o no saber lo que se está pasando. Y cuando están tratando de averiguar lo que está pasando, es difícil cuando hay mucha gente. Obviamente en un crisis es que muchas cosas están pasando. Entonces es importante decir exactamente lo que es lo que está pasando, de qué está sufriendo esa persona o para que nosotros podamos hacer lo apropiado. Y no sé lo que pasó en esa situación, pero creo que ahorita la salud mental es un tópico, un tema, perdón, un tema grande e importante. Y ojalá los departamentos estén mandando la gente a estos a estos entrenamientos. Muchas gracias Jessica y la invitamos señora a a todos a participar en ese entrenamiento que vamos a tener porque ahorita estamos teniendo el punto de vista de la policía y como les comenté a con este taller de nuestros derechos como padre con la policía local, bomberos y policías escolares. Es bueno estar informados porque la información es poder, entonces estar preparados con la información. Tenemos otra pregunta, Jessica, en la opción de Q en A. ¿Cuál es la política de la policía cuando un adulto discapacitado es llevado a la policía durante una crisis y no está conservado? ¿Cuál es? Que no esté conservado. Creo que. Deja tratar de. Como cuando dices que están que lo llevan a la policía, lo están llevando a la policía en un crisis, como quién es que lo está llevando? O. Si, si gusta a la persona que hizo la pregunta le podemos abrir el micrófono, pero básicamente se refiere a una persona cuando está conservada. Quiere decir que otra persona le pidió al juez para que pueda decidir sobre, sobre sus ciertas áreas. Entonces. Si yo entiendo correcto, quieren saber que si nosotros tomamos lo que está diciendo en cuenta la persona que está lo que esa persona está diciendo. Entendido, en este caso es al revés, con una persona que es adulta, que no está conservada. ¿Cuál es la policía cuando ellos paran con ustedes por una emergencia? Por ejemplo, digamos que, no sé, se quembran el hombro y el padre no está disponible. ¿Cuál es la policía de cómo tratarse esa persona ya que está descapacitada? No tiene un tutor legalmente. Ah, ok. Como si vamos a su casa y los papás no estén ahí para ayudarnos o a decirnos qué es lo que está pasando. Exacto, porque con muchas familias que tienen los, los tenemos adultos, pero no tienen contra varia. Yo sé que eso es un tema muy complicado y nada más. Tengo curiosidad de cómo es la policía, la policía, cómo tratar a estos adultos que obviamente no pueden ser decisiones por sí mismos. Sí. Ah, no creo que tenemos como policía que diga qué es lo que tenemos que hacer. Ah, lo que yo haría o yo, lo que yo creo que los. policías aquí harían es hacer lo que podemos para contactarnos con familia para ver qué es lo que podemos hacer o contactar. Porque hay forma de nosotros checar la dirección, a ver si hay un número a esa dirección o hemos contactado a esta persona antes. O cómo es que podemos comunicarnos con ellos para tratar de agarrar más información para ver qué podemos hacer. Porque como usted acaba de decir unas veces no pueden decirnos qué es lo que pasó por la discapacidad y queremos tratar de entender todo. Pero si no es un delito, si no es un crimen, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para ayudarle a la persona y luego a contactarnos con ese familiar para que ellos sepan lo que está pasando y agarrar más información. Sí, contesté esa pregunta. Gracias, Jessica. Hay otra pregunta. Si quisiéramos pedir más entrenamiento para nuestros oficiales en las ciudades donde vivimos, a quién se le pide a la policía, a la ciudad o a los consejales? Y yo le yo digo la ciudad a la ciudad es las personas que nos mandan a mucho del entrenamiento y los que hacen estos programas, los los programas pilotos como nosotros estamos haciendo aquí en Hayward. Si van con la ciudad y también con el departamento de policía, yo diría para preguntarles si pueden mandar a sus oficiales a este entrenamiento o preguntar si ya fueron a este entrenamiento. Gracias. También otra mamá tiene una opinión, dice la policía necesita más entrenamiento, involucrarse con necesidades especiales, discapacidades y salud mental, sobre todo en intervención de crisis. Pero algo muy importante es que ellos cumplan con el entrenamiento y el protocolo a seguir, porque por más entrenamiento, si no respetan ellos mismos el protocolo, qué confianza podemos tener las familias? Muchas gracias. Gracias por su comentario. Gracias. Gracias. Continuamos. Teresa Santamaría, si gusta prender su micrófono. Señora Teresa, yo le di la opción para que pueda hacer su pregunta y prender su micrófono. Bueno, podemos regresar con Emma Osorio. Gracias. Soy Emma Orozco otra vez. Este sí. Ahorita estamos hablando de cuando nuestros hijos tienen una crisis y es en su comunidad. Yo en mi comunidad conozco a la policía, incluso he trabajado muchas veces con ellos voluntariamente, pero que cuando esto les pasa a nuestros hijos una crisis en un lugar que no es nuestra ciudad y que no es nuestro condado. A veces ellos se frustran por cualquier cosa. Por ejemplo, una vez mi hijo se frustró. Andábamos fuera. Andábamos en Disneyland y solamente se frustró porque sus su Sadway le pusieron Bell Pepper y él no quería Bell Pepper y empezó a llorar y se puso muy mal. Lo que yo hice inmediatamente es irme con él. Vámonos, se acabó esto, pero yo no voy a llamar a la policía porque yo sé cómo controlar a mi hijo, pero que cuando otra gente es la que llama a la policía por este tipo de situaciones que ellos desconocen. Urge de verdad que nos unamos y que todas las ciudades entrenen a sus policías, porque no es nada más la policía de nuestro condado, son todos nuestros hijos salen fuera. Nosotros salimos con ellos y se exponen a este tipo de situaciones más que salud mental. Ustedes necesitan un entrenamiento en comportamiento, cómo trabajar estas actitudes con nuestros hijos sin llegar a intimidarlos, porque yo he visto en entrenamientos que yo he tenido donde los policías vienen y con los con perros. Entonces yo le dije a un policía, le dije si tú te apareces con ese perro delante de mi hijo, lo único que vas a lograr es intimidarlo y llenarlo de miedo y la respuesta del policía me dijo de eso se trata. Entonces eso me dejó a mí temblando de miedo, temblando de miedo, temblando de miedo porque dije no es el que se haga él el valiente y el fuerte con el perro. Si él se tiene que tirar al piso para controlar a mi hijo y hablarle de una manera tranquila, lo tienen que hacer y es lo que me preocupa a mí. No, yo no voy a llamar a la policía porque yo no tengo confianza que va a reaccionar bien con mi hijo, pero que cuando otra persona es cuando lo llama. Esa es mi preocupación y que no estamos en nuestra comunidad, que estamos fuera. Esta es mi gran preocupación. Entonces, cómo podemos unirnos para que no nada más nuestra ciudad, sino todas las ciudades, todos los condados, todas las oficinas de policía, todos los policías, todas nuestras comunidades tengan estos entrenamientos y que sean más empáticos y que se toquen el corazón para saber cómo tratar con cualquiera de nuestros hijos. Que no es salud mental, es comportamiento, lo que se tiene que trabajar con ellos. Gracias. Sí, gracias. Y si no sufre de como un desarrollo, salud mental, es solamente decirle no se está comportando. Eso es comportamiento que estamos trabajando, estamos tratando de controlar, es nada más explicarle a la policía. Unas veces creo que es que es difícil porque a la gente le da miedo hablar con la policía y no quieren explicar lo que es lo que está pasando. Y solamente con explicar y tener paciencia con nosotros, porque como les expliqué, es vamos a diferentes llamadas y no solamente son llamadas de salud mental que vamos a o son llamadas que con niños. Son diferentes llamadas y nosotros estamos tratando de entrenar a todos y se toma tiempo y toma tiempo para tratar de tener a todos entrenados. Y también depende como, como es el oficial está entrenado. Estamos tratando que todos estén entrenados, que todos sigan esas pólizas, que todos hagan eso. Solamente es tener paciencia con nosotros, porque también nosotros estamos aprendiendo y tratando de enseñarle a otras personas. Como es que nos podemos comunicar a todos juntos. Muchas gracias, Jessica. Y creo que vamos por buen camino. Esta es una muy buena conversación. Jessica está tomando notas, las va a llevar con sus supervisores para que ellos también escuchen. Es importante escuchar de la comunidad cómo, cómo, pues, se están interactuando. Y las experiencias que ustedes están teniendo. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, porque eso realmente lleva a seguir explorando este camino y a unir fuerzas para poder, pues, avanzar en este aspecto. ¿Alguna persona tiene otra pregunta? Tenemos aquí dos preguntas en el chat, Sandra. Gracias, adelante. ¿Se trata por igual a una persona que está conservada a una que no está conservada si comete un delito? Que comete un delito. Tomamos en cuenta todo. ¿Por qué está conservada la persona? ¿Es de veras un delito que está cometiendo esta persona? ¿Esta persona sabe que está cometiendo un delito? ¿O qué es lo que está pasando? Porque muchas veces si una persona está conservada es porque ellos no pueden hacer decisiones por ellos mismos o no saben qué es en verdad lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos que tomar todo eso en cuenta y hablar con esa persona. Entonces, yo digo que no creo que hace tanto la diferencia porque nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando y por qué cometió esa persona eso. Y tenemos que hacer una evaluación porque puede ser algo de salud mental o otra discapacidad. Y no, no, en verdad puede ser delito. A lo mejor nada más es que necesita una referencia a otra, a otras cosas que le pueda ayudar, otros servicios en lo que le puede ayudar. Entonces, no, no es diferente, pero si tomamos en cuenta todo lo que está pasando, todo lo, sí, todo, todo de las cosas o por qué está conservado. Gracias, Jessica. Y la otra pregunta del chat es, ¿se puede marcar el 5150 en todo el estado? El número 5150 no es un número de teléfono, es el código que usamos nosotros para llevar a esa persona al hospital. Entonces, no es número. Ustedes nada más le hablan si es un crisis, es el 911 o si no es un, si no es crisis o no es emergencia, es el número de ese departamento de policía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La señora Teresa, no sé si este tenía alguna pregunta aún. Ah, veo que tenía su mano levantada. Teresa Santa María. Los, este. Hola, buenos días, gracias por la información y lo siento, yo creo lo presioné por accidente. Sí, no se preocupe. Gracias. La señora Rosario, Rosario, perdón, Rosario Ruelas. Ya le di la opción. Buenos días, Rosario. Buenos días. ¿Tenía alguna pregunta? Sí, este, yo, bueno, yo tengo un comentario, mire, yo tengo mi niño, mi niño tiene autismo y es muy, me da mucho gusto que estén entrenando a la policía porque mi niño hace como tres, cuatro años, él tuvo un accidente con la policía, como dijo la señora. Y por eso, él cuando tiene sus crisis y se me pone muy agresivo, pero yo no llamo a la policía porque en la escuela, él les tiene miedo porque me lo tenían en el piso, tres, estaban tres policías sobre mi hijo. Tres policías estaban sobre mi hijo, uno le estaba ganando en sus piernitas, el otro estaba sobre su espaldita y el otro estaba junto a su cabeza. Y él, que ahora, este, les tiene mucho miedo a los policías y él estaba, pues, en la, qué sería, en la elementary, estaba en quinto grado. Ahorita él ya está en la high school, pero me da mucho gusto que los estén entrenando. Y otra pregunta, sobre todo, yo, este, en mi carro traigo un letrero que, que dice que anda un estudiante con autismo y diabetes, ¿eso les ayuda a la policía? Pues, pues, si nosotros, dice que es un, un, un stick, ¿qué es lo que tiene? Un, un stick con, sí. Que dice que tiene diabetes o? Sí, tiene diabetes y tiene autismo. Autismo. Sí, son, son cosas que la policía se va a fijar, si, si, si la policía lo ve, que les ayuda, sobre el diabetes también es, que nos ayuda también a nosotros y también es para, creo que sería, obviamente, bueno para los, los médicos que lo van a ver. Sí, es bueno tenerlo, porque es más información que nosotros podamos ver, que, 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 si no, nos lo dan a nosotros. Es, 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 es bueno tener eso y eso, sobre todo de lo que le pasó a su hijo. Otra vez, nada más es paciencia con nosotros, que estamos tratando de entrenar a todos y también tenemos que, que ver lo que está pasando y otra vez no estoy diciendo de lo que hicieron esos, a los policías, era lo bueno, lo malo, que, porque yo no estaba ahí, ahí en esa situación. Hay muchas cosas que nos están entrenando en, en ver qué es lo que está pasando, si su hijo es agresivo, pero no se le está haciendo daño a nadie más, entonces, si nada más son que está agresivo, entonces es hablar con él y tratar de ver cómo lo, lo podemos calmar tantito y para que nos tenga más confianza a nosotros. Eso es importante que nosotros estemos entrenando y no sé en cuál ciudad están, no está hablando de, pero estamos entrenándonos y tratando de diferentes modas de, de calmar las situaciones. También sí es importante que sepan que hay unos casos donde sí va a ver que la policía tenga que poner a la persona, no digo los niños, pero a personas en esposas porque están agresivos o ponerlos que, que se sienten en un, en un, en un modo para poder controlar lo que está pasando. O para, o para poder proteger también a otras personas, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos tratando de educarnos en cuáles son esas formas en lo que podemos hacerlos mejor. Y si ustedes tienen otros, otras formas que ustedes creen que podemos hacer eso, también nos pueden explicar a nosotros. Pero creo que es bien importante tener esa comunicación con la policía o con la policía de su ciudad para enseñarnos a nosotros y que ustedes nos estén enseñando a nosotros, como nosotros les enseñamos a ustedes, es que ustedes también nos enseñan a nosotros, porque ustedes están con sus hijos todos los días, ustedes saben cómo se calman sus hijos, ustedes saben que les ayuda. Nosotros no lo sabemos todavía, porque nosotros no lo estamos haciendo todo eso todos los días, son más comunicación con nosotros, pero muchas gracias por ese comentario. Y muchas gracias por el comentario, Jessica, y perdón, a la mamá y gracias a Jessica por contestar todas las preguntas. Aún ya no se ven que tengan preguntas. Sandra, no sé si quieres continuar. Muchas gracias, Jessica, por estar el día de hoy compartiendo en este tema, el cual las familias tenían ya tiempo pidiendo que si podíamos hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, agradecemos tu tiempo. No sé si gustes agregar algo más. Nada más si quería comentar, vamos, no sé si si ustedes tienen tiempo, creo que hoy tenemos un 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 evento se llama es un conocer y saludar con la policía va a ser aquí en Hayward en puedo poner la dirección aquí en los mensajes para que ustedes lo vean. Es comida hindú, pero ahí vamos a estar nosotros los policías y si ustedes quieren venir a hablar con nosotros en persona, vamos a estar ahí unos cuatro o cinco de nosotros para que puedan hablar con nosotros. Y si tienen preguntas que no querían preguntar aquí y si nada más nos quieren conocer con sus hijos ahí en persona, ahí vamos a estar de las cinco de la tarde hasta las seis de la de la noche también. Voy a poner toda la información en el chat y si ustedes quieren mandar todo eso también y también está en nuestra página de Instagram y creo que también de Facebook, toda la información debe estar ahí, pero también aquí la mando. Y gracias Jessica, se las haremos llegar también por el correo electrónico, también quería tomarme la oportunidad que les compartí por el chat a nuestra encuesta final sobre el tema que ofrecimos el día de hoy. Les agradeceríamos mucho si ya veo que algunas mamás, algunas personas ya la llenaron, pero si igual si tienen algún comentario, alguna pregunta igual que no se les contestó a favor de ponerla ahí y les agradecemos mucho sus sugerencias o sus comentarios que nos hagan. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a que se conecten a nuestros próximos talleres. El día 28 tenemos el taller que vamos a hablar acerca de cómo actuar ante posibles emergencias y también vamos a estar presentando el próximo vez nuestra orientación, nuestra orientación mensual que tenemos cada cada mes acerca de los servicios del centro regional y recursos genéricos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y pues vamos a seguir trayendo talleres de información para ustedes. Que pasen un bonito día. Gracias Jessica y gracias a todos.